Música La dejaremos caer sobre años y ella tiene que ir rodando por todo el mundo sin que haya ido, ¿no? ¿Sin que? Sí, pero tiene que ir así, sin que se caiga. Y luego hay que irse y no hay que irse y no hay que irse. Sí, ya se me hace. Sí, ya se me hace. No, 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 no. Vale, que lo voy a hacer. Ya, ahora lo volvemos a ver. ¡Uuuuuh! Pero señor Asma, ¿qué es eso? ¡Aaaaa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡¿Qué bueno?! ¡¿Qué bueno?! ¡Qué bueno?! ¡Qué bueno! ¡Y también puedes bailar! ¡Muchas tuas hayan Singapore, un marco! ¡mmuchas tuas sus! ¡¿A las venidas?! ¡A las dos dos! Me traivo masaje así para poder girar, ok. Ya… ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.